Y finalizamos con una alegre noticia, Univision Kansas City se asoció con la American Cancer Society para apoyar la caminata de Making Strides Against Breast Cancer en Kansas City que será el 22 de octubre del 2016. Nuestro gerente general, Helio Aguilar y representante del medio hispano de la ciudad, participó en el kick-off Breast Fast que se celebró en el Airhead Stadium de los Kansas City Chiefs. A Candelatinos le vamos a estar dando seguimiento a este magno evento.